Bien, con esto concretamos el compromiso y somos familia, señora Yajnur. Chichek es toda suya nuevamente. Señor, ya se están despidiendo. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Felicidades. Muchas gracias. Que les vaya bien. Felicidades, señora Yajnur. Gracias a usted también. ¿Está bien, señor Ahmed? ¿Está calmado el clan con esta farsa? Gracias a ti, hijo. Están tranquilos. Vendió a su hija como si fuera un animal. Dos veces. Espero que pueda dormir tranquilo cuando se acueste esta noche. Gracias. 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 Gracias.